Muy buenas a todos, estamos en la Snapshot 15W34D de Minecraft La que salió el día viernes porque hubo varios cambios y varias cosas añadidas a esta actualización Que estaba bastante padre, esta Snapshot Y pues bueno, no lo había subido por problemillas que tuve respecto a lo que sería mi micrófono Pero bueno, vamos a empezar chicos Aquí tenemos lo que serían los cambios de los command blocks Los cambios a los mapas y tan polémico PvP y todo el rollo Vamos a tenerlo aquí, necesito invocar a matar los puercos zombies Y la modificación de los mapas Pero vamos por un principio, los command blocks La nueva textura que tienen que está animada Y la función del command block normal que sería el de impulso Tenemos aquí este que es de cadena, se llama Shane Y este por si solo no funciona, este tiene que funcionar con otros bloques Si ven, no funciona Hasta que lo pongamos con uno de impulso que sería este de aquí O uno de repetición que es el que tenemos acá que te enseñamos su función Ok, entonces tenemos una función para que invoque conejillos violables Los cuales vamos a invocar con esto de aquí Con la función hasta que activemos las palancas Así que podemos activar esa Y tada, ahí tenemos al conejo sensualón Ok, mucho para mi body Y podemos hacer esto por ejemplo Ahora son dos Uy, uy, ok Y podemos activar por ejemplo esta última nada más Y esto pues bueno, del punto de vista de la gente que usa common blocks Fue una belleza porque se hacían muchos relojes de redstone Y esto va a hacer que ya no hayan esos relojes Que no se tenga que usar tanta cosa para poder crear todos estos mecanismos Ok Ahora tenemos este de repetición El cual pues básicamente permite repetir lo que sería la señal Varias veces, aquí lo podemos comprobar Aquí lo podemos comprobar con los conejos Que parecen... Ay, conejos Ay, ay, ay Me duele el alma de ver tanto conejo aquí Y luego no saber qué hacer con él Pero aquí lo tenemos Muchos conejos para todos Y pues ahora sí A ver lo demás Que sería esto Que es la condicional Iba a ser de los conejos Pero no soy tan mala gente Bueno, ahora Hola pequeño ¿Qué hace usted por aquí? Muy bien Tenemos esto de aquí Que sería el condicional Y no condicional Con condición y sin condición Hola Ay, en serio Bueno, rompí el bloque por accidente Pero aquí vamos a explicar todo lo que sería este rollo De la condición y sin condición Básicamente aquí tenemos lo que sería un bloque Que invoca un conejo Y no tiene condición Así que no importa lo que suceda acá atrás Esta es la función Say Hola Que no existe Porque say Eso no existe Es algo falso Pero aún así va a invocar el conejo Porque no tiene condición alguna En cambio Si lo ponemos en condicional Aunque intentamos hacerlo varias veces El conejo no va a salir ¿Por qué? Porque este bloque tiene una función Que está errónea ¿En serio? Esta función está errónea Así que el conejo no va a salir Así que si ahora le ponemos la función verdadera Que sería say Nada más La condición se va a cumplir Y el conejo violable Va a salir de la cajita feliz ¿Ok? Así que vamos a lo siguiente Me cago en tu Vamos a lo siguiente Que es el cambio más polémico De esta versión de Minecraft Que sería el PVP ¿Ok? Vamos a verlo aquí Tenemos algo que es la armadura Que está un poco dañada Vamos a verlo Con armadura normal Y luego con la armadura Desgastada ¿Ok? Oye Pero ¿Por qué no me funciona? Uh Ya veo por qué Vamos a dejar Las orejas de conejo por un rato Y ahí tenemos la full armadura de hierro Normal Como siempre Pero En cambio Si nos ponemos una armadura Que está dañada A más de la mitad Nos va a marcar Solamente dos de defensa Media defensa Por cada parte Lo que se suponía Con este código Es de que cuando La armadura baje A menos de la mitad Va a desprotegerte Poco a poco Como ocurría con la beta Antes de la beta 1.8 Que conforme a la durabilidad Tenías una eficacia Diferente a la armadura Pero esta eficacia Va a variar Después de que llegue A la mitad de durabilidad Lo cual a mi no me gusta Pero bueno Esto supone que Está mal programado Porque automáticamente Te deja en medio Medio punto de armadura Lo cual no debería ser así ¿Ok? Entonces vamos a lo siguiente Que sería Lo que serían Las perlas de Ender Y las Choros Fruits Que ambas permiten Teletransportación Pero Lo que sucede Con armas Es que ahora Tienen un delay Así que no puedes Usarlas de forma rápida Tienes que esperarte El tiempo Igual con la Choros Fruits Uy 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 Bueno vamos a Comer esto Y nos teletransporta Pero tenemos que Esperarnos un rato Antes de volver a usarlo ¿Ok? Los dejo muy para acá Así que ahora Vamos a ver Lo que serían las armas ¿Ok? Lo cual había dejado Para el final Porque es bastante interesante Ahora tenemos esto aquí Que serían las diferentes armas Y todo el rollo Pero cada uno de ellos Tiene etiquetas diferentes Esto tiene 1.45 de ataque De velocidad de ataque Y 7 daño En la espada Y tenemos un indicador Abajo a la derecha Que indica cuando la espada Está cargada Voy a explicar Como está este sistema Que es un poquillo Complicadillo de entender Vamos a opciones En video settings Y dejamos a Technicator En crosshair O hotbar Porque por default Stand off Déjalo en hotbar ¿Ok? Vamos al game mode 0 Y nos eliminamos De esta hueá Que está aquí Ok Voy a explicar Cómo está este sistema ¿Ok? Es algo sencillo De entender Básicamente Cada vez que atacas Necesitas esperar Que se recargue Un indicador Que dice que la espada Está para dar Totalmente El daño Que tiene que producir O por default De la espada Si atacamos Desde antes La espada No va a hacer Tanto daño Así que aquí Vamos a poner El ejemplo Atacando rápido Como hacíamos antes En minecraft Que es esto de aquí Y si se fijan El porco zombie Está sobreviviendo Muchísimo Así que aquí lo vemos No le hace gracia La idea de morir rápido Así que vive bastante La gente que hace esto Rápidamente Ya no sirve en minecraft Ahora tenemos que esperar Cierto tiempo Entre golpes Para que todo funcione Correctamente Vamos a hacer lo mismo Pero esperando El tiempo correcto ¿Ok? Ahí lo tenemos Cuatro golpes Y matamos al porco zombie Entonces con las demás armas Tenemos lo mismo Tenemos que esto Baja 7.5 Y de velocidad Tiene 1 ¿Ok? Entre más alto sea el número Más rápido es la recarga Y por tanto El golpe es más rápido En cambio La hecha Tarda muchísimo más Pero tiene 11 de daño Lo cual es muy Pero muy extremo Pero tiene la habilidad De romper la defensa De un escudo De un enemigo Por 5 segundos Lo cual tiene una función Bastante buena Ahorita mostramos La de la espada La función que le pusieron El pico también es algo lento De hecho es más rápido Que la espada Y la asada Bueno esto tiene Una velocidad bastante rápida Ahora vamos con lo siguiente Que sería esto de aquí Ok tenemos los porcos zombies Y si nos movemos Más lento Que caminando Vamos a tener un efecto Que hace que los demás enemigos Sean empujados Oye Que recibo Que recibo No más atacamos A este de aquí Pero los de alrededor También se ven afectados Por una clase de empuje Que sirve para Mantenerlos a raya Nada más Y pues eso Es todo lo referente Al pvp Así que en la caja De comentarios Me pueden decir Que tal está Esta nueva función De pvp Si está Shafa Si les gusta Los comentarios Que puedan Me los ponen ahí Y parece que el zombie Tiene la fiebre Del dubstep Ok Así que vamos a lo siguiente Vamos a Gimote 0 A 1 Perdón Y vamos a ver Lo que sería Esto de aquí De los mapas Que está un poquillo sencillo Ahora Cuando inicias un mapa Este tiene un zoom Que bueno Que es relativamente Pues más bajo Más efectivo Para que tú puedas ver Más cantidad del mapa O sea que el zoom No está tan grande Así que puedes ver Más parte del mapa Y poniéndolo En la mesa de crafteo Rodeado de papel Obviamente aumentamos El Disminuimos el zoom Para que aparezca más Aumentamos la escala Se puede decir Pero ahora También si lo ponemos En la mesa de crafteo Y le ponemos tijeras Este nivel Se restaura A la anterior Ok Pero está un poco Bugueado Así que no funciona Del totalmente correcto Aquí lo vemos Está Está como que dañado Porque este sí funciona Pero este no Ok Así que bueno Vamos a dejar esto por aquí Todo este desastre De conejos Y de command blocks Y bueno Que me comenten Chicos Que tal les pareció La snapshot 14w 34d Y pues bueno A ver que me pueden comentar Si les gustó este sistema Si no les ha gustado Cualquier comentario Es válido Y si les gustó Recuerden que Like y escribir Para más snapshots De minecraft Nos veríamos luego En la siguiente Snapshot Bye 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 No